Tu álbum Ganga Lee is my favorite album. Cuéntame Ganga Lee. No, gracias, gracias por eso. Nada de eso mismo, el álbum es un vibe, así chilling, no es como que un álbum ahí, es para gozárselo desde la primera hasta la última. Tiene mucho reggae, tiene dancehall, tiene afrobeat también, es como que bien caribeño el álbum. ¿Cuál es el género urbano y todos los artistas y especialmente en los reggaetoneros? Pues mira, para mí siempre ha sido un honor, yo creo que los Latin M.I. siempre han tomado en cuenta lo que es mi música y la de muchos colegas y más que todo el género urbano, que siempre lo han apoyado. Y te digo, estar aquí siempre es una oportunidad, es una buena vibra y me encanta venir a los Latin M.I. Me encanta que estés aquí con nosotros, sabemos que vas a estar presentando con otros artistas ahí en ese escenario, ¿me puedes contar quiénes son? Sí, vamos a estarle haciendo incluso uno de los temas del álbum Ganguly, que es Boring Ken Bella, un tema que le dediqué a Puerto Rico. Ahí está Jay Kiles, Ayoni Lennox, Pedro Capó y también tenemos otro tema que vamos a hacer con Jason Derulo. Nice. El tema se llama Mamacita y es como, van a escuchar a Jason ahí metiéndole al Spanish. ¿Planes futuros para Farruko? Pues mira, ahora mismo seguimos trabajando lo que es la promoción del álbum, apenas vamos por el tercer sencillo. Primero fue delincuente, luego la cartera y ahora vamos para Boring Ken Bella, que es el que vamos a presentar aquí en los Latin M.I. Ay, can't wait, ya estoy loca para verlos ahí en ese escenario.